Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy miércoles 9 de diciembre estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. El plan de vacunación contra el COVID-19 se realizará contemplando como primer flanco a los trabajadores del sistema de salud a partir del 10 de diciembre. En la segunda etapa durante febrero, el personal de salud restante y personas de más de 60 años serán vacunados. La tercera etapa será a partir de abril, cuando sea el turno para las personas de 50 a 59 años. Finalmente, el antígeno contra COVID-19 se distribuirá a partir de mayo a todas las personas menores de 49 años. Queremos un regreso a clase seguro en enero y ese regreso a clase seguro será obviamente para los estados que estén en verde, expresó Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública. A pesar del anuncio, el secretario enfatizó que será muy estricto con las medidas sanitarias dentro de cada plantel. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, se hizo un acuerdo para instalar una mesa de análisis donde se revisará el límite de las comisiones de las administradoras de ahorro. El dictamen de la Comisión de Hacienda prevé también reducir de 1.250 a 1.000 las semanas de cotización al Seguro Social para poder tener derecho a una pensión. Un tribunal federal deja sin efecto el auto de formal prisión que se dictó en contra de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La decisión no implica la libertad del exfuncionario, por lo que aún deberá permanecer recluido en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Por su parte, su esposa obtuvo un amparo en términos similares y en cumplimiento a dicho mandamiento se le volvió a dictar la formal prisión. Estas son las noticias más importantes del día. Mi nombre es Casandra Bisoño.